Música Ojo, guarda, guarda, esta estatua de abajo de la espalda Guarda, todo el año es equipo de farra, guarda La puta llena llena y vamos a disfrutarla Dale callelera, dale, dale callelera, dale, dale Dale callelera, dale callelera, dale callelera Me gusta cuando mordes la puntita loquita Tienes gusto el conjuntito que me gusta a mí La cola es el condimento que te resalta ahí Esta noche yo no duermo en casa Llego en trameote, llego en cronso Desaparecemos los dos Ojo Música Música